Juan Castelli, su secretario de Estrategias Sanitarias, que ya está aquí en comunicación con Noticiero 7 con el mediodía. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticiero. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto escucharlo. Bueno, en Mendoza hemos hablado mucho sobre esto, acá se trabaja mucho en la promoción de la salud y en todo lo que tiene que ver con diferentes campañas de vacunación. Ahora lo vamos a hacer con la Nación para sumar, para que los padres lleven a los niños a vacunar esta campaña que es tan importante. Exacto, la campaña nacional de seguimiento de vacunación contra sarampión, rubiola, las paperas y poliomielitis es algo que desde el Estado Nacional se combina con las 24 jurisdicciones para poder reforzar los niveles de cobertura y disminuir la posibilidad de un brote de sarampión o de cualquiera de estas enfermedades que son inmunoprevenibles, que pueden ser enfermedades que tengan un impacto grave en la población en caso de generarse un brote. Hay que decir, sobre todo a los papás, que es de carácter obligatorio. Recuérdenos, ¿entre quién? ¿A niños entre cuántos meses y qué edad? ¿Cuántos años? La vacuna, como muy bien mencionás, es gratuita, obligatoria, no requiere orden médica, es en todos los centros de atención definidos por la jurisdicción, en este caso por Mendoza, y es de los 13 meses hasta los 4 años inclusive. Quiere decir, niñas y niños de 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. ¿Esta campaña se está desarrollando en forma igual en toda la República Argentina, en cada una de las provincias? Exactamente, la campaña inicia el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. Es una campaña que se hace en todo el país, en las 24 jurisdicciones del país, en forma homogénea, porque el objetivo que se viene trabajando ya desde el año pasado y sobre todo desde el principio de enero de este año, es que se pueda realizar en esas 6 semanas en todas las ciudades, en todos los departamentos y municipios de todo el país. ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de que algún padre haya colocado ya estas, son dos vacunas, digamos, para prevenir estas enfermedades? ¿Hay posibilidad que ya se la haya colocado y en este caso se la tiene que volver a colocar? ¿Cómo es el carácter obligatorio de esta vacunación? Es muy importante lo que decís, porque las vacunas de campaña de seguimiento, que están incluidas en esto, son dosis adicionales, es decir, si un niño o una niña de 12 meses, se le aplicó la vacuna hace un mes, cuando empiece la campaña se tiene que dar esta dosis adicional, porque es independiente de las dosis, en el caso de triple viral, de los 12 meses y los 5 años, y es independiente de las dosis recibidas, por ejemplo, para vacuna para polio, que es la IPV, que es a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Entonces, estas vacunas tienen que ser aplicadas independientemente de eso, son dosis adicionales y siempre tiene esa lógica y ese carácter cuando se hace en el marco de una campaña. Le pregunto, Castelli, ¿qué pasa con las zonas más alejadas aquí en la provincia de Mendoza, más retiradas con algunas otras zonas en la República Argentina? ¿Cómo esa familia puede tener acceso a la vacuna cuando muchas veces no llega la información y tratamos a través de los medios de que llegue para todos? Primero, es muy importante lo que estamos haciendo ahora, que es comunicando, que los medios de comunicación informen sobre la campaña de vacunación. También desde el Consejo Federal de Educación, todos los ministros y ministras están impulsando actividades para comunicar a toda la comunidad educativa, es decir, a los docentes, no docentes, a los niños y niñas, pero también a los padres y madres de estos niños para que estén al tanto. Y en el caso de Mendoza, y como en el caso de todo el país, los vacunadores y vacunadoras tienen una muy amplia experiencia desde las campañas previas y saben perfectamente cómo llevar lo que se llaman actividades extramuro por fuera de las instituciones sanitarias para poder generar acceso a todos los niños y niñas de todo el país, ya sea en una localidad de, vamos a decir, de muchos habitantes o también en aquellos parajes o localidades en donde hay pocos niños. Esto es una tarea que lo han realizado tanto para COVID, pero con antecedentes y con experiencia en campañas previas. Bien, muchísimas gracias, Juan Castelli, dándonos explicaciones sobre esta campaña. Seguramente a partir del sábado vamos a estar ahí siguiendo todas las instancias para prevenir enfermedades en los más pequeños. Muy amable. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muy amable. Gracias. Desde el 1 de octubre al 13 de noviembre.